Esta es la ex hacienda de Santa Cruz. El encargado de la hacienda me permitió entrar a conocerla, pero no me permitió tomar fotografías ni video, así que solamente les presento el exterior. La ex hacienda La Providencia fue construida en el siglo XVII. Esta es de las haciendas abandonadas más bonitas que me ha tocado conocer. Era una enorme hacienda de la cual el casco de la casona sigue en pie. La Casona sigue en pie. Aquí estuvo la primera fábrica del tequila La Providencia. La Casona sigue en pie. La Casona sigue en pie. También se ven parte del trapiche de maguey y caña y los hornos, así como la chimenea. Recuerda disfrutar la vida porque la vida se nos va volando, se nos va rapidísimo. Yo soy Antonio Pun y por favor suscríbete a mi canal.